Para que nos cuenten un poco cómo les ha ido, cosas así. Hola, buenas noches. Soy un hombre, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a venir en un ratito, ¿ya? ¿Qué pasa? Hola, niño. Buenas noches. Trae con las mejores compuches a la municipalidad. Ahí están los hermanitos Rita Limbo. Falta uno nomás ahí. ¿Quién quiere que te diga? ¡Televisión! Mira, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¡Qué balón! ¡Ella fuera del 27 de febrero! ¡Cúlpenla a ella! ¡Rica! ¡Vieja! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué comís vos? Oye, ¿qué onda? ¡Tanto te gusta! ¿Cómo le va? Igual, tanto lo oigo. Tu cae está más purísima. ¡Gracias! ¿Lo grabaste? ¡Gracias! ¡Lo grabaste ya! ¡Oye, qué bien! ¡Tremendo aplauso! ¡Tremendo aplauso! ¡Para que vean ustedes! ¿Le gustaron o no? ¡Entero! ¡Fome la hueá! ¿Ah? ¿Ni uno solo? Bueno, puta, una vez que no salga, ¿por qué le vamos a hacer? ¿Ah? Oye, chiquillos, ¿qué es lo que viene ahora, amigo? ¡Nos vamos con un videoclip! ¿Quién nos va a...? ¿Ah? ¿Los bunkers? Ok, chiquillos. Ah, sí, tenemos un videoclip de los bunkers. Atención, espérense un poquito. Ahora voy a volver a mi realidad. Yo te quería meter en pentas. Oye, chiquillos, vamos, como obviamente no tenemos auspiciadores, así que si quieres ser auspiciador de los justos, comunícate. Tu empresa te ha salido de la cipa arriba. Así que mientras tenemos videoclip, íbamos a ver uno de los bunkers. Oye, ¿quién tiene una moneda? El último estreno. ¿Quién tiene una moneda? Eh... ¿Qué? ¿No sirven los billetes? ¿Los billetes? Ah, que estoy malo, no, no, no. Vamos, un video, y el día y volvimos. ¡Oh! ¡Oh! Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Estoy buscando un escafandral ¿Quién fuera el IVAVAR? ¿Quién fuera el mítico Zimbabwe? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el cantador? ¿Quién fuera el patiñón? Estoy buscando un escafandral Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera el ayacusto? ¿Quién fuera de Muel Capitán? ¿Quién fuera el patiñón? ¿Quién fuera el patiñón? ¿Quién fuera el patiñón? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón polvudos, corazón que se esconde, corazón que se adonde, corazón, corazón de fuga, herido de duda de amor. Corazón, 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 corazón Para tener como llamarte Quien fuera Ruiseñor Quien fuera Lennon y Macarnay Sindogra y Violeta Chihuahua Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón oscuro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón de fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón oscuro 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 ¿Qué pasó? ¿Otro carretito más? Ya, por favor, tomen luego sus ubicaciones. Oye, los hijos pródigos del Tentación van a acá, no llegará. Lamentablemente voy a pedir disculpas a todos nuestros amigos que están en sus casas. Estos muchachos están un poquito pasaditos más. Ellos son nuestros beobos de verano. Sí, bueno, es lo que hay. Ahí están acomodándose los muchachos. Sácate, espéalo, ojo, hombre. Oye, se le cayó hasta el platillo. Oye, se le está desarmando la batería. ¿Qué es lo que pasa, poe? Ya, ordena ahí. Oye, chiqui, ya pongámonos. Qué espanto, madre. Qué vergüenza. A ver, por favor, un poco de orden. Esto no es cumpleaños, ¿no? Ok, un poco de orden porque muchachos, amigos, en su casa tenemos dos tremendos invitados. Así que yo creo que lo recibimos con un tremendo aplauso. Una dama preciosa estuvo en el programa Rojo Fama contra Fama. También participó en Latinoamerican Idol. Y también hace un tiempito atrás, también visitando el programa Gingo. Con un tremendo aplauso, la señorita Francisca Silva. Francisca Silva es la premia. Hola, Panchi. Hola, chichitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, la Panchi no viene sola. Viene con un tremendo amigo de la casa ya. Es parte nuestra. Es de nuestra comuna. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Eso es lo que tiene. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Pero así no va la cosa. Oye, un tremendo aplauso también para César Barrera, nuestro amigo, compadre. ¿Cómo estás, conquista? Sí, todo bien. Por favor, asiento, chicos. Ahí está el sillón disponible. Ahí está. Como quiera en medio, ¿no? Como usted quiera. Yo también preferiría. Venga nomás, Panchita. Ok. Cuidado con las disinuaciones jóvenes. Cálmense. No, no, pero si son cosas... La Panchi es amiga mía. Es amiga mía. No te preocupes. Es amiga mía. Chiquillos, ¿cómo están? Súper bien. Panchita, tú me toques un micrófono. Súper bien, súper contenta. Gracias por la invitación, la previa de tu programa. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Por la misma plaza. ¿Y todo? Exactamente. Bueno, Francisca Silva y César, ¿cómo estáis, compadre? Muy bien, gracias por la invitación. Saludos a todo el equipo. Grande el equipo técnico. Excelente. Y obviamente se ha animado. 27, un aplauso para el animador. Y para el maquillaje de hoy día, que separe. Ya. La vuelta, la vuelta. Ya. Oye, ya pongámonos serios. Pero que separe. Y un saludo cariñoso a Tres por Litro. Tres por Litro. ¿Andaban juntos? ¿Andaban con el César? ¿Quién cachó? Veníamos del mismo, yo me puse la corpana y pasé colado. Oiga, amigo mío, César Barrea, periodista de la Universidad Santo Tomás, 25 años. Los cuatro han trabajado en televisión en programas de parándula. Tales como SQP, Mira Quién Habla, en portada, intrusos y últimamente en primer plano. Exactamente. He pasado por todas las... Una vuelta completa y ya voy a cerrar por fuera el... Te mandaste el manso a tu televisivo, ¿ah? Sí, ¿ah? Excelente, pero bien. Poquito, pero malo. Muy bueno. Poquito, pero cortito y preciso. Oye, César, cuéntame una cosa. Ya totalmente entregado a este cuento en las comunicaciones tuyas. Te hemos visto en circunstancias que yo, a manera personal, compadre, hay que tener... Pero yo no serviría para eso. Cuesta, cuesta esto, pero caché que ahora me pasaron uno cableado. Entonces, esto quiere decir una señal. Saben que soy peligroso con los micrófonos, ¿ah? Estoy cableado. Está cableado, entonces ya no se me va a perder. Porque después se los regala la Raquel. Ya, ya. Por eso. Guardemos todos los micrófonos. Acá que son poquitos y que va a tenerlos aquí por en casa. Oye, cuéntame una cosa, César. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos incursionando en muchos lugares dentro de todo lo que... Pero me gustaría que nos quede ahí una copichita. Pero una buena. Una pastillita. Una pastillita. Que no la sepan, obviamente. Que no... Ah, así Julio César Rodríguez. Ah, ah. Que no sepa nadie, por favor. Yo pensé que venía entrando al Leite y Julio César. No, no. No sé, idiota. Tonto. ¿Cómo dice eso, tonto? No, pero por favor. Traigan una Red Bull. Ah, eso. Oiga, publicidad gratis, ¿no? No, no podemos hacer publicidad de bebida, ¿cierto? Oiga, Samuelito. Dígame. Queríamos saber si en el caso de César, por ejemplo, él como es periodista en este caso de Farándula. Claro que sí. Si ha sentido alguna vez algún prejuicio hacia la especialidad de la Farándula. Exactamente. Todos sabemos que igual se critica mucho, se tiene como harto prejuicio respecto a que son intrusos, catetes. Queremos saber si es la verdad. Bueno. Hay discriminación. Hay discriminación con los periodistas. Vamos al tema, vamos al tema. Se nos desconcentró un poco. Se nos desconcentró un poco esto, ¿eh? Cuesta un poco hablar acá, chiquillos. Oye, César, cuéntanos, de verdad, hay un poco de discriminación con el cuento de los periodistas que atacan la Farándula, se mantienen los marques. Sí, pues, cuesta hacerse carrera en esto y obviamente por los periodistas serios es mal mirado, como que la Farándula no existe, a pesar de que todos la consumen. Pero sí nos ven, nos miran feitos a veces, somos los periodistas más felipendiados, pero tenemos que trabajar. Compadre, ¿qué es lo más complejo que le ha tocado vivir en su carrera de periodista? Mira, lo más complejo. Aquí está vos, la panchita. Nutrido, prontuario, televisivo. Gracias, tengo mi barra. ¡Bravo! Mis fans, ah. ¿Cómo es? ¡Eh, eh, eh, eh! A ver. Cuenten la experiencia. Hoy, la experiencia, eh, buena, buenos compañeros, buena onda, lo bueno es que ya el gingo tomó, tomó mucho más rubro de onda de rojo, de hecho le decían gingo fama contra fama. Exactamente. Eh, todo lo que es teatro, danza, canto, y por eso me incorporé al programa. No, no creo que te cause incomodidad, porque nadie copia, yo creo que nadie copia en el mundo televisivo. No, 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 ¿verdad que no? Es como una raya en el agua, prácticamente. Una pregunta, y esto es para la anécdota. Me cuentan por aquí, en producción, que usted fue la única participante que en el concurso Latin American Idol hizo. Latin American Idol. Sí, lo hizo llorar. ¿Sí? Sí, más de una vez en realidad. ¿En serio? Sí. Me fue súper bien, estuve dentro de los disfinalistas, lo pude seguir por los votos, los votos de la gente que no veía mucho el programa. Ya. Y, curiosamente, también el día que me iluminaban de gingo, que fue la semana pasada. Ya. Y se llora también a los curados. Sí, sí, le hace llorar a los curados y a nosotros las tiene a todos cuando no te muelas. ¿A usted? Ah, es problema suyo, yo estoy súper bien aquí. Tenemos un pequeño... Oye, Panchita, ¿algo que te haya quedado en el misterio? Cuenta las papas, pues cuenta las... No, en realidad estoy un poco desilusionada porque... Cuenta las papas. Está piteada la arenita, ¿sí o no? Sí, pesada. ¿Por qué no me haces una mujer? Oye, acá... Ahí están los fans. Bueno, bueno. Ok. No, me hubiese gustado que el curado dice así como especial, más profesional en cuanto a las críticas. Ah, sí. No queremos decir que está arreglado tampoco, pero el rating ocupa mucho en la televisión. Oye, yo te voy a pedir un favor especial tuya que tienes tanto contacto con los amigos de Jingo y aquí están los fans de arenito. Nosotros no tenemos arenito, pero tenemos a Tierrita que está ahí en medio, ¿eh? Sí, la Tierrita, él es Tierrita, ¿ah? Tierrita, sí. Y de cementerio. Media pesadita la... Cuando se moja, es bueno. Oye... Ok, ¿vamos al Playstation, vamos al juego? Oye, sí, es que lo que pasa es que parece que cagó el tubo. Porque no prende, amigo. Cagó la tele, boloco. Por favor, haz de producción. Por favor, que venga a... No sé si lo tengo prendido. Mire, no funciona. ¿Ve? ¿Ve? No funciona, no funciona. Oye, mientras que soluciona el problema técnico acá... Ah, el amigo de padre de familia, sí. El amigo de... Exactamente, el amigo de padre de familia. Excelente, oye. Oye, César, quiero algo bien importante. Nosotros se hizo muy popular el problema que tuviste con la Raquel.